Bueno, un saludo para la asociación Más Metal de Miranda de Ebro Burgos. Vamos para allá, los tenéis allí en agosto, las vamos a liar. Preparadnos una buena almorziva y unos buenos caldos de la tierra, que si no, no funcionamos. Bueno, pues nos vemos en el stream Más Metal. ¡Gracias!